Y bueno, esta mañana la Universidad de Guadalajara publicó en medios impresos un desplegado sobre esta situación de las 119 bolsas halladas en la primavera, de esta fosa clandestina donde señalan podría ser pues de las más grandes en el país y sobre todo aquí en Jalisco. Este desplegado viene firmado por el Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de desaparición de personas y está en la línea telefónica la doctora Alejandra Cartagena, miembra de este comité. ¿Qué tal Alejandra? Muy buenos días. Hola Pati, buenos días. Solo una pequeña corrección, soy maestra y no doctora. Ah, ok, ahí está. Bueno, maestra Alejandra Cartagena. Explícanos sobre todo lo que ustedes señalan en este comunicado, manifiestan ocho puntos y sobre todo están haciendo un llamado en específico a las autoridades por el silencio que han tenido durante todo este tiempo, estas semanas que se ha desarrollado por la información en cuanto a este hallazgo en la primavera, pero pues no se han pronunciado de manera contundente al respecto. Sí, por supuesto. Bueno, como comité nos parecía importante hacer un llamado a las autoridades para exigir pues que pare este silencio y sobre todo que se informe a la ciudadanía, a las familias y a los colectivos sobre esta fosa que fue encontrada y bueno, en donde se han encontrado cinco y nueve bolsas, ¿no? Nos parece muy grave lo que está pasando y el silencio de las autoridades que no con ello van a desaparecer esta problemática tan fuerte que tenemos de desaparición y de violencia en el Estado, ¿no? Nos parecía dejar muy claro que esta fosa y no solo esa sino todas las que se han encontrado estos últimos meses pues es un indicativo muy claro del nivel de violencia que está pasando Jalisco y que las autoridades no están llevando a cabo las acciones necesarias para prevenir, atender y erradicar esta situación de violencia tan fuerte que tenemos en el Estado y que cada día la cela más a la sociedad. Así es. Tú recordarás que hace un año justamente se presentó el hallazgo de los trailers, ¿no? Llamados trailers de la muerte que circulaban por la ciudad con cadáveres, situación que destapó. Pues la crisis que había dentro del servicio forense y en esta ocasión podría pasar lo mismo. Por supuesto, ¿no? Nos parece inadmisible que a un año de lo que pasó con los trailers primero seguimos con esa situación sin que existan los responsables reales y en los niveles en que se encontraban para tener a estos cuerpos paseando por la ciudad, ¿no? Eso fue realmente y sigue siendo algo que ha puesto a Jalisco muy mal, ¿no? El tener trailers que no han respetado el derecho de estos cuerpos que parece que al no tener vida se pierden esos derechos y no son tratados con el respeto y la dignidad que se merecen, ¿no? Y a un año precisamente pues nos encontramos con esta fosa, con 119 bolsas, lo cual, por supuesto que creemos que CEMEFO puede llegar a tener una crisis otra vez porque no solo son estas cuerpas y estas bolsas, sino los cuerpos que van llegando, ¿no? Entonces, tanto los colectivos como las familias han hecho una exigencia muy clara a la autoridad donde le piden la intervención de organismos internacionales e incluso le hacen un llamado al presidente para que apoye a Jalisco en esta tarea, ¿no? Porque, bueno, el que llegue otra vez a una crisis forense quiere decir que estos cuerpos van a seguir sin identificar y probablemente muchos de ellos tienen esta denuncia sobre esa situación, ¿no? Y lo urgente es que estos cuerpos sean con respeto, con dignidad y que regresen a casa, ¿no? Que las familias por fin tengan tranquilidad. Y esto, Pati, debe de ser acompañado de varias instituciones, ¿no? Me parece que una de las cosas que más ha fallado en Jalisco es que cada quien hace lo que quiere y cuando quiere y como cree que tiene que hacerlo, ¿no? Y lo primero que tiene que quedar muy claro, y lo digo por las declaraciones de Macedonio Otámez, es que no podemos criminalizar y no podemos ser insensibles ante esta situación tan grave, ¿no? Y, bueno, las instituciones que deben estar vinculándose de manera efectiva es Fiscalía de Desaparecidos, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Estatal de Víctimas, CEMEFO, son varias instituciones que tienen que estar en vinculación y apoyar a las familias en lo necesario para que puedan identificar estos cuerpos. Así es, y esta mañana, pues, daban las cifras de que apenas de estas 119 bolsas, solamente 13 cuerpos han logrado armar completos, 16 llevan incompletos, y nada más de estos 29, 4 están identificados, 2 plenamente y 2 en proceso. Y, bueno, 2 mujeres fueron los números que dieron, pero vemos, bueno, cómo se viene una crisis parecida, aunque lo han negado, pero, pues, por las cantidades que estamos manejando, malos cuerpos que siguen llegando, como señalabas, esto, pues, sería algo que ya se prevé. Sí, y, por supuesto, referente a esto que nos dices, otra vez siguen las autoridades sin entender, ¿no?, porque justifican sus fallas manifestando que dos de los cuerpos de dos varones que ya fueron identificados tenían antecedentes penales. Como si estos antecedentes penales les quitaran el ser humano y el que les quitara la responsabilidad a las autoridades de hacer su trabajo, ¿no? Por más antecedentes penales que tuvieran estas personas, no tienen derecho a ser asesinadas, mucho menos haber sido metidas en esa fosa clandestina y a robarles el derecho a la dignidad y a alguien morir, ¿no? Me parece que estas declaraciones de la fiscal de desaparecidos, donde criminaliza a las víctimas, me parece muy lamentables, ¿no? Siguen sin entender, siguen sin entender que su única obligación es encontrar a las personas y no criminalizarlas. Bien, pues te agradezco, Alejandra, por la comunicación de estos minutos para darnos cuenta sobre el desplegado que hoy publica la Universidad de Guadalajara al respecto de las bolsas con restos humanos en la primavera. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Gracias. Es Alejandra Cartagena, miembro del Comité de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de desaparición de personas.